Este pequeño, bueno vamos a dar inicio, somos Serio y un tonto tornado, el master de los señales En nuestras primeras dos horas de buena música para todos ustedes Bienvenidos sean todos ustedes a esa bonita, a ese bonito bautizo A la gente que está llegando, bienvenidos sean todos ustedes Vamos a dar inicio y dice al maestro Serio No puedo comprender que estás entre los dos y tanto miras, querido Y tanto junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Serio de los dos, cantando en el viejo, como el herido Y si no hay otro de ti, yo quiero tu perdón, yo quiero tu reto Me vuelvo a irme sentido ¿Qué es lo que pasa? Que no se estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su brancador ¿Qué es lo que pasa? Que no se estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su brancador No puedo comprender que estás entre los dos y tanto miras, querido Y tanto junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro de los dos y tanto miras, querido No puedo comprender que estás entre los dos y tanto miras, querido Si hay otro de los dos y tanto miras, querido Sufren a su amor Con el puritito sabor Que los muslan Ser que un poco tornado Va a ser menos el amor Corazón 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 ¿Qué es lo que pasa? Que no se estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su brancador ¿Qué es lo que pasa? Que no se estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su brancador 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 ¡Gracias!